Acá en la localidad de Colonia Bellaneda, acompañando como municipio las tres localidades la organización desde los veteranos en esta bicicleteada el día primero de abril a partir de las 9 horas se arranca desde Oro Verde, se atraviesa todo Zomenito y se llega a Colonia Bellaneda. El área metropolitana que propone esto también, ¿no? Como para sumarse a esta fecha tan importante para todos los argentinos. Es una fecha muy importante, nosotros quisimos acompañar otro año más, ya el año pasado también se hizo así que bueno, una experiencia hermosa y esperamos que este año se sume más gente que acompañen, que hagan el trayecto que puedan, pero bueno, es algo recreativo y lo importante es acompañar y que bueno que se vea todo este trabajo que hacen los veteranos de Malvinas. Bueno, Zomenito también con lo que va a ser el paso por la plaza que lleva el nombre Héroes de Malvinas también, ¿no? En la localidad. Sí, ahí los estaremos esperando con un punto de hidratación y también alguna fruta para que se sientan saludables y bueno, sería el paso intermedio que van a hacer ellos de esta gran bicicleteada que yo digo, es también como ella dijo, recreativo, pero también muy conmemorativo también. De todos aquellos que bueno, que no pudieron volver, creo que ellos los tienen muy presentes y es a quienes les rinden todos estos homenajes. Es una causa justa para unir los municipios también, ¿no? Sí, justamente. Particularmente me hace muy bien, me siento muy feliz de poder intercambiar con ella y sobre todo un acto tan conmemorativo como es los de las Malvinas. Bueno, se parte de Oro Verde, se pasa por San Benito y se llega a Colonia Avellaneda. Sí, salimos de Oro Verde a las 9, va a estar el intendente, bueno, dando la bienvenida y haciendo la apertura de la bicicleteada. Pasamos por San Benito, como dijo Didi, y bueno, llegamos a Colonia Avellaneda cerquita del mediodía. Así que bueno, nosotros de parte del municipio de Oro Verde lo único que por ahí queríamos avisarle es que nosotros desde Oro Verde sale un camión que va a poder cargar después las bicis acá en Colonia Avellaneda para volver. Lo único que, bueno, cada persona va a tener que organizarse como para ver en qué... El auto, pero la bici va en camión. Las bicis pueden ir en el camión, así que bueno, el lema es llegar a Colonia Avellaneda y después, bueno, podemos hacer esa ayudita nosotros desde el municipio. ¿Acá dónde llegan, Bici Intendenta? ¿A qué lugar? Mira, acá llegan al polideportivo de Colonia Avellaneda, vamos a estar esperando. Hermoso, sí, se hacen diferentes actividades deportivas. En la llegada vamos a esperar al intendente, vamos a tener fruta, un punto de hidratación. Y bueno, queremos invitar a todas las localidades que participen, que se acerquen, que es recreativo, como ella decía. Que suben banderas en las calles también, ¿no? Tal cual, y el acompañamiento de tránsito, la seguridad, en eso también darles tranquilidad. Es familiar, es para todos, así que bueno, la verdad que tenemos muchas expectativas en esto por unir los tres municipios, que eso es súper importante. Y bueno, los esperamos a todos y que se queden tranquilos, que hay un acompañamiento de parte de los tres municipios y bueno, y es familiar también. A participar entonces, ¿eh? A participar, a sumarse todos. No importa la edad, importa el motivo, ¿no? Sí, también quería destacar que nosotros también vamos a acompañar con nuestros inspectores de tránsito, van a acompañar, van a hacer cordones. Bueno, van a estar acompañados, así que eso también es algo que quería destacar porque es muy importante para ellos. Gracias.